Una Biblia que se creía estaba oculta en el arca perdida de la Alianza. ¡Victoria o muerte! Es uno de los más brillantes y también uno de los gobernantes más peligrosos que haya existido. César hizo que extendieran su dictadura a perpetuidad. No quedaba satisfecho con eso. Aseguró haber matado a un millón de personas. César apostó, apostó y apostó hasta que eventualmente perdió. Imperios Ancestrales. Mañana por History 2. De L'Oreal París. Lo valemos. Si quieres elegir una carrera que te permita crecer y estudiar, estés donde estés, AYEP Online es para ti. Si buscas estudiar a distancia con la red de apoyo más grande de Chile, AYEP Online es para ti. Si sientes que puedes llegar más lejos y progresar en tu trabajo, AYEP Online es para ti. Y si te propones continuar con tus estudios y seguir avanzando, entonces AYEP Online es para ti. Y ahora tienes un nuevo camino de reconocimiento a tu formación académica y experiencia laboral. Descubre AYEP Advance y sigue progresando. Para más información ingresa a AYEP.cl En Seguros Falabella te damos la mejor opción para cuidarte a ti y a tu auto. Contrata en segurosfalabella.com tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento por 6 meses en el primer año y aprovecha nuestras asistencias y beneficios. En Seguros Falabella estamos contigo. La vida te genera arrugas. ¿Y qué? Nuevo Nivea Q10 Antiarrugas Expert ser un rellenador localizado. Con Q10 pura y Peptidos Bioxipil. Reduce las líneas de expresión en solo 5 minutos y ayuda a eliminar las arrugas profundas. Nuevo Nivea Q10 Antiarrugas Expert ser un rellenador localizado. Más expresiones, menos arrugas. Sin importar cuál sea tu tipo de piel, hay una crema Nivea Q10 para ti. ¿Piel grasa y líneas de expresión? Toma el control. Usa el serum Revitalift ácido hialurónico para hidratar y rellenar tu piel en una hora. Y el gel crema con ácido salicílico para controlar el brillo por 8 horas. Revitalift ácido hialurónico de L'Oreal París. Lo valemos. Cuando haces toddy, ¿qué va primero? Primero va la leche. Primero toddy, mamá. Primero toddy. Leche. ¡Hala! Primero leche. Primero toddy. Toddy. Toddy es para todys. Soy Anabel Sánchez y siempre tuve un sueño. En casa mi mamá usaba jeans y a veces le sacaba un poquito porque me encantaba el perfume. Desde los 16 años que viajo a Capital para hacer castings hasta ese casting que se volvió viral y me abrió muchas puertas. Hoy sigo eligiendo jeans para que me acompañe en esta etapa. Siento que mi piel tiene una historia y con jeans puedo compartirla. Darme a conocer. El descubrimiento de Tim Smith de los mensajes codificados en la Biblia ha transformado a este pueblerino experto en antigüedades en un decodificador bíblico. Ahora, Tim cree que un software de la Biblia